Oh, yeah, yeah, sieve Yo, Dime Los Messi Vi que tú sí, y que yo no Pero tú no brillas como yo Vi que tú sí, y que yo no Pero tú no cantas como yo Muchos se quillan conmigo porque ahora estoy adelante Yo suelo en todo lo que estoy frío por lo malgante A mí no me hagas burto, a mí no me hagas medante Ahora estamos lindos, ahora estamos elegantes Como yo tú no te buscas, o sea que como yo tú no cantas Yo cuando voy en un carro sin la tapa Y tu jefa se parece una tecata La hierba que tú fuma es haraca y eso a mí no me arrebata Mi chori siempre anda arreglaíta y la tuya se parece una cacata Yo siempre empinto en pintura y la pinta tuya es barata You still wear two religion jeans, loco nosotros quemamos esa etapa Y si tú hablas como un loro, a ti te mando a callar el hocico Tengo pila de cotona y también tengo pila de perico Antes estábamos en la esquina y ahora toditos somos boss Antes estaba lindo, estaba cute, loco pero ahora yo estoy coach Y ya van cientos de miles, pero ahora los millones son la meta Yo aún ando con el careta y eso es lo que anda repartiendo galletas Y mi respeto pa' los body, mi respeto a los tigres de RD Pero yo soy de Nueva York y con todos los bloques coronés Viste que tú sí y que yo no Pero tú no brillas como yo Viste que tú sí y que yo no Pero tú no brillas como yo Viste que tú sí y que yo no Pero tú no gatas como yo Muchos se quillan conmigo porque ahora estoy adelante Yo suelto en todo lo que estoy frío con lo malgante A mí no me haga burdo, a mí no me haga mediante Ahora estamos rindo, ahora estamos en el canto Muchos quieren copiarle for the GZ Too much money, pa' mi time, it ain't easy Porque tu gira quiere andar con el más freaky Tu película solo se ve en línea Soy director de película por no Me manda fotos por el DM del toto A fly nigga like me, quedan poco A streamin' thug live, nigga fuck a poco Yo ya we black, solo moto Tenemos conexiones hasta en el congo Te pones feco y te damos una poco Bra, 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 fulletazo pa' yo sopo Siempre me he visto Versace, Giuseppe, ofendi Sino con los Gucci Tengo tu gasta pendiente, si subo una foto Se moja, se puse Red robin' jeans, five kibble links Rolex iced out, lookin' so clean Empecin' en el brocha sellin' periquín Ahora te juro un entero, you know what I mean Gold bottles, me lo bebo como Fiji Y me lo bajo con una libra de creepy Si no me crees, pues pregúntale a G A free take, free jet, are you with me? Muchos quieren vestir como yo Muchos quieren frontear como yo Muchos quieren singar como yo Gastar como yo, no ponés conmigo Vestir como yo Frontear como yo Singar como yo, gastar como yo Que no ponés conmigo Vi que tú sí, y que yo no Pero tú no brillas como yo Vi que tú sí, y que yo no Pero tú no gastar como yo Muchos se quillan conmigo porque ahora estoy alante Yo sueno en todo lo que estoy frío por lo maleante A mí no me haga burro, a mí no me haga mediante Ahora estamos lindos, ahora estamos elegantes Yo, you know what time it is, homie Ya tú sabes Es de la G's, baby Conge, yo, Messi Ay, G La Malita Os Home Studio Yo, Yai Weeks Block, baby Ya tú sabes Uptown DJ Flipstar We got a hit, daddy Durísimo Dímelo, Messi A tú sabes, daddy Easy, baby Yo, dímelo, Messi A tú sabes Yo, Jimmy What's good, daddy A tú sabes Con mis domes, con mis bodys, encendido NYC, baby